Mis Pecos Para toda la gente de Santa Cruz El Peredón Para toda la familia Espinosa El tío Artemio Espinosa Y Cidro Y adoro Nos vamos bailando Hasta San Martín Peras Para toda la familia Hernández Y baile, 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 baile Como lo baila la gente de Santiago Juzlahuacá Santo Rey Este pericio Y seguimos, seguimos bailando Y se Zapatchiales, zapatchiales Y nomás Nos vamos saludando a toda la gente Que radica en California Santa María Guadalupe Y eso Pasalo, pasalo na yun Montevideo Y eso Y eso Y ya lo yo Baile, baile Salud para toda la gente de Agüecutla San Juan del Río Para todos los compas Y donde están la gente de Guerrero Ahí nomás quedó Ahí nomás quedó Amén Visita Uyel Apocalipsis Uyel